Hola amigas y amigos, bienvenidos, el día de hoy nos traigo la predicción de Aries para el mes de marzo Aries, este es un mes, mira no es un mal mes mi vida, pero si es un mes bastante dual Por un lado te va a ir muy 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 bien en el dinero, en el trabajo vas a necesitar las cosas bastante estables El dinero te llega cómoda y fluidamente y aparte te rinde, te rinde un montón, eso está genial Pero por el otro lado en la salud veo que debes de cuidarte, veo que debes de estar un poquito más estable Mi amor si no has estado durmiendo bien, si no has estado comiendo bien, por favor ve al doctor Necesito que estés bien, necesito que estés saludable, necesito que estés relajado Entonces, porque si no acuérdate que esto se convierte en una bola de nieve Ignoras ahorita los síntomas, entonces ya para abril ya las vas a estar mucho peor Estás mal de los nervios, estás más... Con la pila baja pues, con el sistema inmunológico bajo Entonces ya cualquier enfermedad oportunista puede llegar y aprovecharse, etc. Entonces, por favor cuida mucho esos detalles de tu salud, va En tu relación de pareja veo que las cosas van a estar bastante bien, van a estar bastante tranquilas, bastante relajadas Eso está delicioso para ti, vas a disfrutar mucho Incluso veo que pudiera ser que agarren los fines de semana como para saliditas Estas saliditas, texturas, pero ¡ah! ¿Cómo lo reponen a uno? Pues tal cual Si no tienes pareja, por favor, este mes te recomiendo que hagas el ritual de la manzana Vas a agarrar una manzana, la vas a partir en dos, de arriba hacia abajo, es decir, del tallo hacia abajo No por la otra mitad Y vas a colocarle en el centro un corazón con un poco de miel Escribiendo una muy brevísima carta en la pared de las manzanas No sé, Dios mío, mándame una pareja, que me siento solo, no sé, algo así Una vez que ya lo escribiste, como te dije, le untas la miel Cierras de nuevo la manzana Y la amarras con un listoncito a modo de que queden bien, bien amarradas las dos mitades A que queden bien pegadas, ¿ok? Ese ritual es buenísimo Déjalo en tu recámara, cerca de tu cama, del lado en el que dormiría tu pareja Eso va a estar genial Obviamente esto es hasta que la manzanita se vea bien En cuanto se empiece a ver feita, en ese momento le damos las gracias a Dios La persinamos, la rociamos de agua bendita, la metemos en una bolsita negra o roja Y la tiramos lejos de casa, ¿ok? Y listo, ya no necesita renovarse ni nada Si desde que lo hiciste la primera vez lo hiciste bien Con la visualización de que quieres una pareja Con las palabras adecuadas, etc. Entonces no dejes de hacer este y o cualquiera de los otros rituales O armonizaciones de Feng Shui que ya les he enseñado En el dinero ya te dije que estás muy bien, en la salud nada más es lo que te tienes que cuidar En el trabajo todo está bien Entonces como te dije, tenemos un lado muy fuerte, muy bonito Y el otro lado un poquito que te tienes que cuidar Pero fuera de eso todo está bien Si ya tienes pareja y obviamente no necesitas hacer el ritual de la manzana En el sentido de la pareja que acabamos de mencionar Lo que sí puedes hacer es todas las mañanas comerte una manzana Persinándola primero que nada y pidiéndole a Dios que todos los nutrientes de dicha manzana Sean perfectamente absorbidos por todo tu sistema inmunológico Para que puedan absorber perfectamente todos estos nutrientes Y todas las bendiciones que Dios nos da a través de la magia de la manzana La historia de la manzana por dentro parece un pentagrama Se ha utilizado desde tiempos inmemoriales Desde los celtas, las wiccas, etc. Como una magia de protección Entonces cómetela y aparte pide que obviamente aparte de los nutrientes La magia de la manzana te proteja Áurica y mentalmente para que todo salga bien en tu vida Bueno, si estas predicciones mesames te gustan por favor no olvides regalarnos un like Y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabeza Esotérica Un enorme beso, linda tarde, bye Si te gustaría tener una taroterapia conmigo por favor ponte en contacto ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia tenemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles Para descubrir como si te hiciéramos un diagnóstico médico Por qué tienes los problemas que tienes ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud De lo que quiera que sea que estés padeciendo Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico Te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca Para que tú los realices en casa Ya sea con velas, con baños, diferentes limpias Todo de una manera muy sencilla y muy económica No te preocupes Para que puedas arreglar tu situación El costo de la taroterapia es de solamente 30 dólares Si vives fuera de México Si estás aquí en México sería solamente de 300 pesos Las formas en las que podemos tener la taroterapia Puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia Puede ser por teléfono o puede ser en persona Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo Si necesitas un consejo Si necesitas saber por qué estás viviendo o hay que circunstancia Que te tiene preocupado Por favor, ponte a contacto conmigo Y con gusto te atenderé Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información Mi correo electrónico Se llama igual que el canal Cavaguna Arroba Hotmail.com A este correo tú me puedes suscribir Y con todo gusto te ayudaremos con una taroterapia Aprovecha que está súper económico Precisamente para poder llegar a todos los bolsillos Les mando un enorme beso Linda tarde Bye